Buenas, estamos aquí en Star Wars ESP y hablaremos hoy de Sabine Grein, así que ¡empecemos! Ahora vamos a divertirnos. Sabine Grein fue una guerrera mandaloriana y líder revolucionaria durante la rebelión temprana contra el imperio. Sus dotes artísticos durante la rebelión inspiraron el símbolo de la alianza para restaurar la república y su posesión de la antigua arma mandaloriana conocida como el sable oscuro, la convirtieron en un símbolo del clan Grein de la esperanza por liberar su planeta natal Mandalore del yugo del imperio. Antes de convertirse en rebelde, Grein fue un arcadete de la Academia Imperial de Mandalore. Sabine construyó armas que creía que podían ser usadas para fines pacíficos, pero en lugar de ello fueron usadas contra su familia y su pueblo. Consumida por la culpa, Grein abandaló Vandalor y fue declarada traidora por el imperio y su madre. Usas Grein, la líder de su clan. Grein trabajó como cazarrecompensas junto con su amiga Kesu Onjo antes de ser reclutada por la Capitana Gerasindura y el Jedi Kanangarrus para unirse a sus células rebeldes a bordo de la nave conocida como el Espíritu. Juntos, el grupo luchó contra el imperio y usó el arte de Grein como símbolo de esperanza. Pasaron a formar parte de un movimiento rebelde más amplio. Con el trabajo de Grein, todavía inspiraron a la creciente rebelión. En el año 2 antes de la batalla de Jabin, mientras perseguía al antiguo Lord Sith y mandatario de Mandalore, Darth Maul, Sabine descubrió el sable oscuro en Dathomir. Inicialmente no quiso saber nada del sable, pero Garrus y Fenrout, un protector mandaloriano de Kongward Dran, que se había unido a los rebeldes, la convencieron para que lo empuñara, con la intención de hundir a los mandalorianos contra el imperio. Sabine regresó ante su familia y les convenció de la falsedad del imperio, ayudando a matar a Gal Saxos, el virrey imperial de Mandalore, en el proceso. Aunque sus amigos marcharon para regresar a la rebelión, Sabine permaneció junto a su familia para encontrar el modo de liberar Mandalore. Sabine era un artista y apreciaba el color. Después de Hera sin duda elogiarse la explosión provocada por Sabine en una plataforma de aterrizaje, Sabine desestimó su alabanza de la explosión asombrándose por su color en lugar de su potencia. Definitivamente pierde la compostura, actuando con tranquilidad en sus misiones con la tripulación del Espectro. Aunque inicialmente sentía cierta molestia por Ezra, en especial desde que intentó seducirla al conocerla, con el tiempo su relación fue afianciándose, reconociéndolo como un amigo y después aceptó su liderazgo cuando el comandante el Sato le otorgó el grado de teniente. Y tras la batalla de Lothal, Sabine se quedó protegiéndola, pero después de que cayera el emperador, fue con Ahsoka Tano a buscar a su amigo perdido, Ezra Bridget. Y esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado, dale like, si es así compártelo con tus amigos por Facebook, Whatsapp, por donde te salga el enabo. También te dejo aquí el link para que te suscribas y dos vídeos más para que te sigas entreteniendo. Nada más, pasar buen día. Nada más, pasar buen día.